Soy diputado de la Ciudad de México, soy plurinominal, el número uno de esta cuarta circunscripción y como lo decía hace poquito con muchas ganas de trabajar, en mi caso desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en absoluto apoyo a quien acaba de ser nombrado nuestro coordinador, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, con muchas ganas de trabajar hacia adentro institucionalmente y hacia afuera en el desarrollo de una agenda que creemos, más allá del discurso, debe de reflejarse en un trabajo real por nuestro país. Yo voy a ser alguien, estoy seguro que todo el pan, seremos un grupo parlamentario que queremos dejar el discurso a un lado, el discurso de los cuales ya están hartos los ciudadanos y que en serio este sea un parlamento para trabajar por el país. Esperamos que el comportamiento del Grupo Parlamentario Mayoritario sea de inclusión, como por ahí se dice, ellos van a tener el sartén por el mango y nosotros vamos a hacer una oposición que en verdad, lo demostraremos, vamos a construir si ellos quieren construir con las que son voces minoritarias en este país. Gracias. Bueno, pues en ese orden. Y brevemente, mira, la coordinación en el Partido Acción Nacional es una decisión que para bien y para mal, con sus buenas y malas, no se toma por elección de los diputados o diputadas, sino es una facultad estatutaria del presidente. Y el presidente, que ahora lo es Marcelo Torres, decidió que fuera el diputado Juan Carlos Romero Hicks. Yo creo que no tiene sustento, lo digo con respeto, Tani, el decir que no existe una unidad, al contrario, yo creo que varios hemos manifestado que estamos a favor de ese nombramiento. Yo soy el primero y te lo digo como alguien, pues que tenía la aspiración de coordinar, que reconoce que el diputado Romero Hicks tiene pues todo el talento, que tiene toda la estatura y que creo que una figura como la de él realmente va a poder unir a las y a los diputados de Acción Nacional. Yo lo creo, sinceramente. Mira, decirte que todos los que somos del PAN fuimos anayistas, porque Ricardo Anaya fue nuestro candidato presidencial y hasta ahí, no veo yo a esa expresión como una extensión de identidad grupal, más allá de la identidad institucional que tenemos como panistas, eso es lo que nosotros somos, somos panistas, conscientes de que nuestro candidato presidencial se llamó Ricardo Anaya y bueno, Héctor Larios es una persona que ha declarado su intención de presidir a nuestro partido, nuestro partido va a elegir en democracia y lo que se elige en democracia se eligió bien, algunos tendrán su corazoncito en un lugar con él, otros lo tendrán en otro lugar, con alguien más, formalmente también lo ha declarado el todavía diputado coordinador Marco Cortés y pues que la militancia decida, qué más te puedo decir, creo que el tiempo está para que sea quien sea quien gane, nosotros nos pongamos a trabajar sinceramente por Acción Nacional y por toda la gente, por todas las mujeres y los hombres que confiaron en Acción Nacional. Mira, con respecto a la reducción de la dieta, yo lo que más quiero enfatizar, porque surgió en esta previa, como tú dices, una declaración que la principal solicitud que tuvimos fue la de que nuestras declaraciones personales coincidan con las declaraciones públicas institucionales que ya tenemos representante que es, insisto, el diputado coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Yo te diría que en lo personal estoy a favor de la austeridad, sinceramente lo creo, yo te puedo asegurar que el grupo parlamentario del PAN va a ser un grupo que esté a favor de las políticas de austeridad sin que esas políticas supongan el debilitamiento del poder legislativo. Es decir, todos tenemos que, más allá de promesas de campaña, estar conscientes de la época en la que estamos y que las cosas tienen que cambiar hacia allá. Te aseguro que el PAN va a estar a favor. Simplemente entrar al detalle de la dieta y del detalle quizá microscópico de la misma es algo que ya quedamos, en que habrá de ser un pronunciamiento grupal, público, por parte del coordinador del grupo. Y con respecto a la Asamblea Legislativa, pues te diría que en efecto no es un tema nuevo, no es la primera vez que alguien hace esos comparativos. Yo te diría que el próximo Congreso de la Ciudad, donde también habrá grupo parlamentario del PAN como segunda fuerza política, está completamente en la misma idea que te acabo de decir, de una política de austeridad, si en esos comparativos la Asamblea Legislativa tiene que, ahora Congreso, entender que viene esta nueva etapa y reducir tanto las prerrogativas de grupo como los gastos de la Asamblea misma, pues que así sea, te aseguro que también el Partido de Acción Nacional va a estar a favor de esas políticas de austeridad. No cambiamos de lo nacional a lo local. Mira, te diría que el papel, como de cierta manera ya lo dije, que habremos de tener como PAN es de oposición, como siempre le ha entendido el PAN. Te puedo asegurar que no vamos a ser un grupo parlamentario que a todo, sin siquiera leer lo que estén proponiendo, no sólo el grupo parlamentario mayoritario, cualquier otro grupo, vamos a estar diciendo que no. Te aseguro que eso no va a ser el PAN. Lo que va a hacer el PAN es tener preclaridad en que tenemos nuestra propia agenda parlamentaria. Quien crea que el PAN en esta legislatura solamente va a tener un papel reactivo, solamente va a estar actuando según lo que proponga el presidente electo o su grupo parlamentario, está mal. Acción Nacional va a tener un papel proactivo, tiene su propia agenda legislativa, con cinco ejes muy concretos que va a tratar de impulsar. Por supuesto que si de lo que se propone por parte del Ejecutivo o del grupo parlamentario de Morena, hay una obvia coincidencia con lo que de por sí ya propone el PAN, pues sería demencial no estar a favor. No nos vamos a pelear por la medallita de la autoría. Lo que sinceramente queremos es que haya los cambios que también legítimamente el PAN cree que le hacen falta al país. El PAN cree que hay propuestas de Morena y de Andrés Manuel López Obrador que habrán de ser buenas para el país, por Dios, el PAN sinceramente lo cree. Ahora, ojalá que Andrés Manuel López Obrador y el grupo parlamentario de Morena crean que no es exclusivo o patente de ellos, que no solamente el PAN, que los demás grupos parlamentarios, pero que en el PAN puede que haya una que otra idea que también sea para el bien de este país. Y en esa sintonía es como nos habremos de conducir como grupo parlamentario, estoy seguro. Y te diría que con respecto a esta dinámica interna, pues de entrada entender que es una dinámica de competencia. Yo por lo pronto no voy a abonar a las frases que simplemente polaricen más las cosas en este proceso, al contrario. Yo y creo que muchos vamos a ser voces para fomentar la cohesión, que se viene una época importante, sí, que se viene delicada, sí, que muchos van a criticar hacia adentro, sí, que todos van a tener autoridad moral para hacerlo, no. Pero que todos tenemos que ser una fuerza magnética para la cohesión del PAN, sinceramente lo creo y el candidato Larios, que ni siquiera sabemos si junto con el candidato Cortés serán los únicos aspirantes, pues tendrán su propia narrativa, ojalá y cuidemos todos al partido y al final trabajemos por esta agenda que te decía, que más allá del discurso típico, es una intención de trabajar por el país, desde lo que nosotros creemos que también es trabajar por el bien del país. De la renuncia de Burkes te puedo decir lo mismo que te puedo decir de la renuncia de todos los demás, pues que deciden renunciar a la institución, sea que sea, a la cual hayan pertenecido. Es una decisión completamente personal. Yo creo que es atribuible a la persona que renuncia y pues sólo esa persona puede saber sus motivos muy individuales, muy interiores, para haberlo hecho. Claro que él y muchas otras personas que han decidido renunciar al PAN, desde mi punto de vista, son una resta. Y toda resta, ninguna resta es menor, son al final una resta. Y por lo tanto lamentable. Pero mi opinión es que al final estamos hablando de una persona mayor de edad, con profunda conciencia de lo que hace y pues una decisión de él. A mí me gustaría participar en las constituciones, aclarando que es lo que a mí me gustaría, que evidentemente pasa por un acuerdo, primero entre grupos parlamentarios desde la Junta de Coordinación Política y después en un acuerdo hacia adentro de los grupos, pero a mí particularmente me gustaría participar en la Comisión de Puntos Constitucionales, en la Comisión de Seguridad Pública y a mí sinceramente me encantaría participar en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y con respecto al Tratado de Libre Comercio, pues te diría, diputado, vámonos diputados, y con respecto al Tratado de Libre Comercio, pues yo te diría que estoy yo, como creo que estamos la inmensa mayoría de los mexicanos, sin conocer el detalle de lo que fue los acuerdos específicos, yo creo que lo hicieron con una premura obvia, y lo digo tal cual con ganas de que fuera para bien o para mal un resultado atribuible al gobierno saliente, pues para que el gobierno entrante lo considere como un tema de decisión anterior, con todo lo que eso significa, para bien o para mal. Supongo que, pues evidentemente que sí. Si es para bien o para mal, no fue responsabilidad de él, me parece que fue notorio. No se puede renunciar a algo a lo que realmente nunca perteneciste. Llegaron por el partido, ese fue el método por el cual llegaron, pero no son miembros activos del Partido Acción Nacional. Estamos hablando de la compañera Ana Lucía, y no voy a recordar el nombre de otro compañero, de Chiapas. Ellos tienen una visión ideológica, programática, que fue fusionada con el PAN por lo que fue el Frente, por una coalición electoral, conscientes de que no, insisto, formaban parte del Partido de Acción Nacional. Por lo tanto, no la podemos, por lo menos semánticamente, considerar como una renuncia, porque nunca fueron de Acción Nacional. Es menos dos, incuestionablemente. Va a haber casos que todavía no te puedo decir que quizá lo compense, de otros lugares que se sumen al Partido de Acción Nacional, ya lo verás. Pero lo que te puedo decir es que al final, yo, hablando en lo personal, creo que lo que fue un frente electoral, en lo que sea posible, debe de conservarse como un frente parlamentario. Yo creo que va a haber temas en los que no sea posible. Y qué bien, nos damos la mano igual, y más los que compartimos un frente electoral, como los compañeros diputados electos del PRD, que acaban de pasar, y con los diputados y diputadas electas de Movimiento Ciudadano. Compartimos un frente electoral, del cual yo creo que nadie se debe de avergonzar. Pero también va a haber puntos en los que podemos coincidir, y si creemos que es por el bien del país, pues lo vamos a hacer también con mucho honor. Por lo que, insisto, nosotros creemos que es el bien del país.